Hola, soy el José Corbacho y Aldi me ha retado a cocinar... Sí, Aldi no lo ha retado a nada, he sido yo quien lo ha invitado, choca esa. Aldi me ha retado a mí con mi invitado para que cocinemos alguna receta con lo que nos encontremos en la nevera. Acompáñame a la nevera. ¿A la nevera? Vale, vamos a... Sí, a la nevera. No, al váter. Mira, tenemos que adivinar a quién pertenece esta nevera. Mira cómo viajan por todos lados. Aquí los vemos también en otro sitio, Mallorca. Vamos a intentar cocinarle algo a esta pareja que ya deben estar viviendo solos. Y tienen mucho tiempo, sí. Oye, ¿por qué no le hacemos una cosita? Una cena así romántica, así... Algo picantito, ¿no? Que siempre viene bien el picantito. ¿Quieres decir? Sí, el picantito, sí, sí. ¡Oh! ¿Qué hay en la nevera? A ver, sí, pero me dejas a mí, por favor. Es, ¿qué hay en la nevera? Bye, Yolanda Ramos. No, ¿qué hay en la nevera con un huevo aquí? Ajo, ajo, ajo. Perejil, ¿qué hay aquí? Perejil. Vino, vino, coge el vino, coge el vino. Mira, denominación de origen Montilla-Moriles. Va, dame más ideas, no sé. Almejas, el limón. Seguro que no hay nada más, Yolanda, mira bien, ¿eh? Oye, por favor, hombre, por favor, por Dios. Va, no te sale el cabezo, hombre. ¿No ves que no es higiénico? Aquí tenéis los básicos. Es aceite, cayena, sal... Pues ya sé lo que vamos a hacer, Yolanda. ¿Ah, sí? Porque mira, además, he visto aquí este botecito. Pues mira, espaguetis a la bóngole. Ya lo ha dicho él, espagueti a la bóngole. Ah, no te pasa a ti. Que cuando estás de noche cocinando necesitas que haya un poco de música y luz adecuada. A ver. ¡Magia! Voy a poner los ajitos. Una cayenita. Las almejas. Cuidado que igual saltan un poquito, ¿eh? Hay que saltar. Vamos. Mira, mira, mira. Mira cómo se abren. Yo voy a poner este vino blanco. Que no tengas miedo, mujer. Lo tapamos ahí. Y ahora podemos esperar. ¿Verdad que he estado acertada con el invitado? Mira, Yolanda. Lo han puesto a la fuerza. ¿Te parece bien este? Denominación de origen, Ribeiro. Cantos de meigas. Y uno y dos. Estaba muy bien para hacer ejercicio. Perfecto. Es que desde luego tiene ideas de bombero. No paras de reírse con él. ¡Cookie! ¿A que no sabes lo que llevan esos paleguetis a la bóngole? Tenemos la bóngole, bóngole, bóngole. Pero faltan los espaguetis, espaguetis. Es uno para... Bueno. Vamos a añadirle un vasito de agua. No es agua del grifo al uso, ¿eh? Este agua es de la que hemos servido los espaguetis. ¡Ay, como el agua! Bueno, venga. Madre mía, es una caja de sorpresas. Se ve rápido si está hecha la pasta, ¿eh? No hace falta que hagamos eso de tirarla al techo y tal. ¿Cómo se ve? Se la coges así y ¿sabes cómo se ve? Me gusta porque es fino cocinando, sabe lo que hace, ¿verdad? Mira, Yolanda, ¿todo esto? Mira. Así se pone la sala ahora. Bueno, él tiene su manera de ver la gastronomía. Yo soy de otra escuela. Válida igual, ¿eh? No lo discuto. Sí, sí. Pero... Te confundo. Menuda presentación de plato nos ha quedado. Esto es muy facilito, ¿eh? Tú coges con el cucharón, agarras un poquito de pasta y haces el nido dando vueltas. Lo colocas ahí el nido y luego colocas las almejitas con un poquito de gracia, el perejil, un chorrito de aceite de oliva. ¡Voilá! Maravilloso. Y ya sabes que puedes poner picante a tus cenas siempre que tengas la compra bien planificada. Quien quiera ver mis anteriores recetas puede pinchar aquí, aquí, aquí. Es que me estás poniendo nerviosa. A ver, chicos. Ay, perdón. Yo no puedo estar con un tío que me respira aquí. Me escondo, me escondo. Me ha quedado bien el bóngole, ¿eh? De verdad. No volvemos a traer a nadie, ¿eh? En serio. aborador, ber hilarious. Salva donde beneficiara hoy en día. Más que en ese tío. Tío. Meूgo. Teff. Mira. usted dice yo. iti.